40 días han pasado desde el primer femicidio ocurrido en Chile y esto fue aquí en Osorno el primero de enero de este 2023. La víctima Diana Carolina Guayna de 29 años, madre de una menor de 8 años y llevaba 4 años viviendo aquí en Chile. Solo vino con la idea de buscar un mejor futuro para ella y para su hija. TVNet ha establecido comunicación directa con parte de la familia de la víctima. Hablamos con Karina Jerez Guayna, hermana mayor de Diana, que nos cuenta que el 31 de diciembre hablaron común y corriente con su hermana y no lograron ver nada sospechoso. Sin embargo, conocida la noticia el primero de enero, atando hilos se dieron cuenta que tal vez su hermana había mostrado pequeñas señas de violencia por parte de su pareja. La noticia nos agarró por sorpresa pues en ningún momento mi hermana pues nos dio a entender que tenía problemas con su pareja sentimental. Tampoco sabíamos el motivo de que este señor se haya ido de los carabineros. Lo que nos dijo ella en su momento fue que él había tomado como un año sabático o algo así y que para irse de Santiago y estar en Osorno porque ella estaba su familia y podía trabajar allá y así también mi hermana podía estar más cerca de mi sobrina ya que mi sobrina vive en Osorno con su padre biológico y bueno ellos compartían custodia pero se le hacía difícil a mi hermana estando en Santiago buscar a mi sobrina y como ella estaba del colegio, estaba su colegio en Osorno pues la mayor parte del tiempo estaba con su papá. Nosotros hablamos con ella el 31 de diciembre todo se veía muy normal. Luego de la noticia pues sí vimos quizás pequeños detalles que a lo mejor eran eran rastros de violencia pero no lo supimos ver. Días después del delito en las instalaciones del juzgado de garantía de Osorno conocimos las primeras declaraciones del fiscal Narciso García tras dictarse prisión preventiva para el imputado por el delito de femicidio íntimo consumado. El delito además fue confeso y cuyas diligencias aún se encuentran en curso ya que estamos dentro de los 90 días de plazo de la investigación. 3 de enero del año 2023 se realizó en el tribunal de garantía de la ciudad de Osorno audiencia de formalización de imputados iniciales FAPH que está siendo investigado por parte de fiscalía como autor de un delito de femicidio íntimo. Los hechos ocurrieron el primero de enero de este año en horas de la madrugada en el domicilio que imputado y la víctima compartían en el sector urbano de la ciudad de Osorno en donde el imputado tras agredir a la víctima en varias oportunidades terminó dándole muerte con un elemento contundente. Se formalizó como se habló por el delito de femicidio íntimo, se pidió por parte de fiscalía prisión preventiva por ser el imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por parte del magistrado del tribunal de garantía de Osorno decretándose la prisión preventiva del imputado y se otorgó además un plazo de investigación de 90 días. Las diligencias investigativas están siendo realizadas por funcionarios de la brigada de homicidios de la ciudad de Osorno y la autopsia por el servicio médico legal de esta misma ciudad. Esto es lo que ha sucedido en Osorno. Mientras tanto, Karina en Venezuela ha hecho una serie de gestiones ante Cancillería para dar un poder a la expareja de Diana y poder repatriar su cuerpo a la tierra que la vio nacer. Esta semana llegan los papeles y los poderes a Osorno para que los apoderados allá puedan hacer los trámites y solicitar la entrega de los restos mortales de mi hermana para que sean cremados. Aparte de las gestiones que puede hacer Karina desde Venezuela, se necesitan aproximadamente 1.800 dólares solamente para los gastos funerarios y entre 3.000 y 4.000 dólares para los gastos de repatriación del cuerpo de Diana. Por supuesto que la familia no tiene este monto y solicita ayuda. Por otro lado, Cernamec ha ofrecido un abogado de tiempo completo para el caso de Diana aquí en Osorno y la menor está siendo atendida con apoyo psicosocial. También la Corporación Mujeres Siglo XXI ha ofrecido su cuenta bancaria para que todos podamos apoyar en este momento a la familia de Diana. Es necesario y urgente juntar los montos requeridos. Los gastos funerarios, solo funerarios, sin repatriación, son de 1.850 dólares al cambio en pesos chilenos y los gastos de repatriación. No tenemos un monto exacto, pero nos han hablado de unos 3.000 dólares, 4.000 quizás, un poco más, un poco menos. Nosotros como familiares no disponemos de estos montos para costear estos gastos y por eso hemos pedido en las diferentes plataformas de redes sociales que nos ayuden familiares, conocidos y amigos a cubrir estos gastos. Y traer a mi hermana de vuelta a casa que sería una gran ayuda y un gran consuelo para mis papás. Teníamos cuatro años y un poco más que no veíamos a mi hermana físicamente, sino solamente por videollamadas. Y ella se fue con muchas ilusiones porque aquí en Venezuela la situación estaba muy difícil económicamente y como muchos tuvo que emigrar. Yo estoy muy agradecida con el servicio de violencia contra la mujer, CERNAMEC, que nos ha ayudado mucho y nos ha facilitado un abogado para la causa de mi hermana y nos ha ayudado en otros aspectos sobre este caso. Doy muchísimas gracias a esta organización. También obviamente a la Corporación Mujeres del Siglo XXI que han estado ahí, nos han apoyado mucho, nos han conseguido muchos espacios de comunicación para difundir la noticia y que podamos recibir apoyo. En la reciente visita a la provincia de Osorno de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó la urgencia que se le debe dar a la nueva Ley Integral de la Violencia contra la Mujer. En primer lugar, yo quiero recordar que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Gobierno le han puesto prioridad a la tramitación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Actualmente, la violencia hacia las mujeres, del que el femicidio es la expresión más extrema, está repartida en unas seis o siete leyes que impiden que podamos hacer prevención y que podamos llegar a tiempo y que además podamos perseguir penalmente en forma eficaz a los femicidas. La ministra Orellana explica que si esta ley se aprobara, mejoraría especialmente en tres aspectos, tanto para quien es víctima de un femicidio, como para sus hijos. En la misma rueda de prensa, ella recuerda este caso de la mujer venezolana, primer femicidio ocurrido en el país. El nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, se incorporó con firma, digamos como institución a nuestro circuito intersectorial de femicidios, que es nuestro espacio de respuesta rápida cuando ocurre un hecho tan grave como este, que nos permite no abrumar a la familia, levantar las pruebas en forma inmediata y tener un mejor juicio para poder buscar justicia, que es uno de los elementos más importantes. En segundo lugar, estamos tramitando también con urgencia la ley de reparación integral para víctimas de femicidios, que por primera vez va a buscar reconocer el daño que sufren los niños y niñas cuyas madres son asesinadas. Como gobierno hemos dispuesto recursos para pensiones de gracia para los hijos de las víctimas de femicidios y también recursos para que dentro del registro social de hogares y el sistema de protección social, ellos sean priorizados atendiendo al daño que han sufrido. Y en tercer lugar, respecto a los lamentables femicidios ya ocurridos durante lo que va de año en la región, no solo en Osorno, quiero insistir en que nosotras hemos buscado todas las formas de representación legal, estamos buscando apoyar a la repatriación de la ciudadana venezolana que fue víctima de femicidio, pero para eso también, y soy franca en ello, necesitamos la colaboración del consulado de Venezuela. Respecto a las acciones por parte del gobierno venezolano, Karina nos explica que Cancillería le informó que no mantiene un acuerdo vigente con Chile para repatriación de cuerpos de ciudadanos venezolanos. El tiempo para Diana Apremia. El día de hoy yo me dirigí a la Cancillería aquí en Venezuela, en Caracas, expuse el caso y ellos están dispuestos a apoyarnos. Nos indicaron que en Chile no tienen programas para atraer a venezolanos, no tienen ese programa, creo que está en pausa, creo que tenían un programa de vuelta a casa a los venezolanos, pero no sabría decir porque no está activo el programa. Sin embargo, me indicaron que hay una comisión que está allá en Chile, de la Cancillería, y que ellos podrían apoyarnos para atraer los restos de mi hermana acá a Venezuela. Esta historia tuvo un final para Diana, pero no para su familia, quien aún espera cerrar el ciclo repatriando el cuerpo de la joven de 29 años que se vino a buscar un mejor futuro a Chile. Esta comisión regresa a los finales de la semana que viene, pero no tenemos todavía acceso a los restos de mi hermana porque el papá de mi sobrina está en espera de los papeles que llegarían este viernes. Luego de eso, bueno, nos indicarían cuánto tiempo tardarían ellos en que la fiscalía haga, creo que tienen que generar algo al consulado de Venezuela, o sea, creo que hay que hacer varios trámites y no sabemos el tiempo que pueda tardar esto. Y bueno, si bien este apoyo que pudiera darnos la Cancillería aquí en Venezuela es un gran apoyo, pues no tenemos ahorita, no sabríamos si pudiéramos tener este apoyo, ¿no? por el tiempo que nos arropa y aparte todavía no tenemos los costos para la parte funeraria. En este caso, yo le pido a todos los que nos puedan ayudar con lo que pongan, con el granito de arena, sería de gran ayuda y se los agradecería mucho. Recuerda, no estás sola y siempre se puede pedir ayuda. Que en Chile y en el mundo paren los femicidios, porque vivas nos queremos.